Estoy sentado en este tren Miro por la ventana los sueños que no pudieron ser Traigo mi maleta aquí Y en ella cargo todo lo que está dentro de mí Y yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Atrás dejé solo un cajón Lleno de palabras que dijeron Nunca llegarán Y hoy sentado en este tren Yo miro adelante Yo sé que pronto llegaré Y yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar De no parar Hasta el final No pararé No pararé No pararé No pararé Que no sea porque yo no lo intenté Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final 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 Estoy sentado en este tren Miro por la ventana Los sueños Que no pudieron ser Traigo mi maleta aquí En ella cargo Todo lo que está dentro de mí Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Atrás deje solo un cajón Lleno de palabras Que dijeron Que dijeron Nunca llegarán Y hoy sentado Y hoy sentado en este tren Yo miro adelante Yo sé que pronto llegaré Yo voy rumbo a la estación Yo voy rumbo a la estación Y hoy sentado en este tren No pararé No pararé No pararé Hasta el final Hasta el final Yo llegué Yo llegué Yo llegué A donde tenga que llegar Y si al final No logro llegar Que no sea porque Yo no lo intenté Yo voy rumbo a la estación Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar adapte Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final De no parar Hasta el final 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 Hasta el final